En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lo reúne con tus otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente tenemos en el tablero la dirección is.gd barra perplejos. Es la dirección abreviada que lleva al conjunto de estas predicaciones. Esta es la número 7 y yo creo que ya es tiempo de ir entrando en el terreno de las propuestas y las soluciones. Por eso el título que tiene esta predicación es para salir de la perplejidad. Porque no nos vamos a quedar perplejos toda la vida. Hay que salir de la perplejidad. Recordemos que hablamos de un aspecto específico de la perplejidad. Hablamos de la dificultad en la transmisión de la fe, especialmente a las nuevas generaciones. Eso lo hemos relacionado con la palabra tradición. Hemos hecho un autoexamen. Nos hemos dado cuenta que muchas veces como misioneros, como formadores o como superiores, nos damos una serie de disculpas que en el fondo son las disculpas de Caín. Siempre de lo que se trata es de quitarse uno una carga. Yo no quiero cargar con nadie. Yo no soy guarda de mi hermano. Luego a eso se le ponen otros aderezos y se le echa harta crema, harta salsa. Y encima un poco de sirope o lo que sea, una cerecita. Pero es la misma mentira de siempre. Esto significa que necesitamos una conversión. Por eso el Papa Francisco está llamando a toda la iglesia a una conversión pastoral, llama él. Porque lo propio del pastor es sentir amor y preocupación por el rebaño. Entonces el Papa Francisco quiere que nosotros seamos gente que tiene amor, que le duele, que le interesa, que le preocupa. No gente que está concentrada únicamente en defender sus posturas, sus ideas, sus instituciones, sus edificios. Necesitamos gente que quiera gastarse por el rebaño, gente que quiera trabajar por otros. Esa es la conversión pastoral. O sea que cuando hablamos de salir de la perplejidad, estamos hablando en la misma línea del Papa Francisco. Conversión pastoral. Hay cuatro propuestas concretas que aparecen en nuestro tablero y que marcan el hilo de esta reflexión. La primera de ellas son palabras muy breves. La primera es la palabra historia. Es el ejercicio que nosotros mismos hemos hecho. Para comprender los fenómenos culturales, los fenómenos sociales y para comprender las personas que vienen de esos fenómenos, no se puede guiar uno únicamente por sus intuiciones, por su olfato, o como decía por ahí un padre viejito en mi comunidad. Yo ya he sido toreado en muchas plazas. Es muy peligroso eso de considerarse uno ya el experto. Yo ya esto lo sé, yo esta, yo si no conociera yo, por favor. Ese ponderar uno su propio conocimiento, su propia experiencia es mal indicio y es mal comienzo. Bien nos advierte la escritura. No te creas sabio ante tus propios ojos. Y uno puede creerse sabio porque tiene mucha tecnología o uno puede creerse sabio porque tiene muchos años. Así que hay que evitar ese espejismo, ese autoengaño. La historia en realidad es muy necesaria en esto. Usualmente podemos encontrar esta historia ya masticada y ya ofrecida en muchos de los documentos de la iglesia. Si ustedes examinan los prólogos o documentos preliminares o documentos de trabajo de los sínodos, de las conferencias episcopales, ustedes encuentran que ahí hay verdaderos tesoros. Yo pienso que, por ejemplo, Aparecida, el documento de Aparecida está todavía por explotar en muchísimos aspectos. Hay todo un análisis, hay todo un recorrido. Yo creo que nuestros pastores nos están mostrando algo muy importante cuando ellos mismos se ponen en la tarea de analizar que ha habido un recorrido. Hay una historia. Esto es bien importante. Cuando nosotros hacemos un recorrido, cuando hacemos una historia, pues en primer lugar aprendemos que no sabemos. Y eso es importante. Darse uno cuenta que no sabe. Darse uno cuenta que necesita aprender. En segundo lugar, la historia nos ayuda a matizar nuestras opiniones. Por una tendencia muy humana, muy espontánea, uno tiende a clasificar las cosas simplemente en blanco o negro, como los colores de nuestro hábito. Pero la realidad suele tener muchos matices y muchos grises. El estudio de la historia, la lectura de biografías, el encuentro a cuerpo entero con historias de seres humanos reales, le lleva a uno a convencerse que el ser humano es complejo. Y que muchas veces una persona brilla en un aspecto y se queda corto en otro. Que es muy difícil decir de alguien así simplemente y a secas, es bueno. Por eso considero que uno de los elogios más grandes que se han hecho en el siglo XX es lo que se dijo del Beato Juan XXIII, que si Dios permite será canonizado próximamente. San Juan XXIII, el Papa bueno, en general es difícil llegar a ese tipo de calificaciones sobre una persona. Entonces la historia nos enseña que hay muchos matices y el aprender a matizar es un suelo muy fecundo para adquirir la prudencia. Prudencia necesaria para el que gobierna, prudencia necesaria para el formador, prudencia necesaria para el evangelizador. Teniendo claro, eso sí, que la prudencia no consiste simplemente en abstenerse de actuar. La prudencia no puede limitarse a eso. La prudencia es el actuar correcto, que en algunos casos supone restringir la acción y en otros supone tomar pasos incluso audaces. Entonces la parte de la historia es muy importante. Se trata de darle acceso a nuestra mente, a esta clase de materiales, como ya he dicho, estas lecturas, estas lecturas de realidad social, este tipo de cosas. Pero también se trata, y aún más que eso, se trata de un cambio en nuestra mentalidad. Es decir, al escuchar noticias en la radio, al ver noticias en la televisión o en internet, tenemos que tener siempre el radar puesto. ¿Esto qué implica? Le doy solamente un ejemplo y seguimos con nuestro Papa Francisco y su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Nosotros sabemos que muchos jóvenes, especialmente jóvenes, utilizan este tipo de aparatos para comunicarse. Cualquiera diría, ah pues, lo mismo que el teléfono, solo que de otra manera, pues el chat. No simplifiques. Esa es otra de las virtualidades que trae el estudio de la historia. No simplifiques, no. Un chat no es lo mismo que una llamada. Y el Papa Francisco, quien lo creyera, tiene una anotación, una pequeña anotación, sobre ese tipo de comunicación electrónica. ¿En qué se diferencia, o cuál es una de las más notables diferencias, entre la comunicación diferida, tipo chat, y la comunicación instantánea o inmediata, tipo teléfono? Pues una de las cosas es que en el chat yo puedo sencillamente apagar la pantalla. Y eso, que parece una tontería, es una gran diferencia. Si yo estoy hablando contigo por teléfono y de repente cuelgo, tú te sientes muy extrañada y seguramente agredida. En un chat, no. Si yo no respondo en cinco minutos o no respondo en media hora, después tendré alguna explicación que dar. Yo puedo cancelar a la persona. El hecho de poder cancelar la conversación hace que la conversación se convierta en un artículo de consumo. Es decir, yo entro en la conversación cuando me gusta, me conviene, me interesa o me sirve. Y me salgo de la conversación cuando no me interesa, no me conviene, no me gusta o no me sirve. Eso quiere decir que estoy convirtiendo la conversación a través del chat, la estoy convirtiendo en un objeto de consumo. Y eso también significa que entonces empiezo a mirar a mis interlocutores como personas a las cuales yo puedo encender o apagar. Quiero hablar contigo, entonces enciendo. No quiero hablar contigo, apago. No quiero hablar contigo, tan sencillo como abrir una ventana, tan sencillo como cerrar una ventana, tan sencillo como darle clic o como hacer clic o tap en el cuadradito que tiene la X. Entonces, yo puedo cancelarte. Y el hecho de que yo pueda cancelarte, y tú también puedes cancelarme a mí, convierte a la conversación en un objeto de consumo, pero nos convierte a nosotros también en objetos de consumo. Porque eso quiere decir que si yo no soy persona suficientemente bonita o suficientemente simpática o suficientemente agradable o suficientemente útil, la gente me va cancelando, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Bueno, ¿y qué repercusiones tiene eso en la mentalidad de un joven o de una joven? ¿Qué significa para un joven recibir el mensaje de yo no intereso, yo no gusto, yo no soy útil, yo estoy cancelado, yo estoy bloqueado, yo estoy suprimido? Bueno, ¿eso qué implicaciones psicológicas trae? Pues es el mismo efecto que si en la vida real una persona entrara, por ejemplo, una muchacha entrara a un salón, y cuando ella entra todo el mundo mira para otro lado, empieza una conversación para no meterse con ella. ¿Qué efecto devastador tiene la psicología de esa chica que eso le suceda? Entonces, fíjate, el Papa nos llama la atención en su exhortación apostólica que por favor hay que leerla varias veces, no se quede con una lectura. Yo la he leído varias veces, he sacado mis apuntes, ahí voy aprovechando, porque hay mucho ahí, y ahí nos estamos acercando al segundo punto, lo del magisterio. Esto de las pantallas lo dice el Papa, nos convertimos en objetos de consumo, entonces eso tiene una consecuencia. Ahora bien, las pantallas y los chat también pueden prestar un servicio. Aquí no se trata de demonizar las cosas, ¡ay esa tecnología infernal que contamina y que eso es un invento satánico! No, hay que saber qué posibilidades trae un medio de comunicación y qué limitaciones trae. Ese estar enterado es lo que nos da la historia, hasta llegar al momento presente, por supuesto. Entonces, el acceso a vidas humanas, el ver el recorrido de procesos, nos hace más prudentes, nos hace más mesurados, nos hace más despiertos, nos da ya algo de lo que hablaremos al final, de humildad y todo aquello. Por eso la parte de la historia es muy importante. Segundo lugar, magisterio, nosotros no somos los primeros que nos planteamos estos problemas. No estamos solos. Yo sé que cuando una hermana está de directora o de superiora, por allá en la vereda de Piedra Perdida, donde a duras penas entra el teléfono, pero llega cansado. Por supuesto que en esas circunstancias, uno tiende a sentirse solo y abandonado. Ni qué decir, hermanas que están en circunstancias aún más difíciles, en otra cultura, en otra lengua, en otro continente. Cuando entrevistaron a Nelson Mandela, sobre sus años de cárcel, él duró 27 años en la cárcel, no era simplemente estar encarcelado. Parte del propósito del gobierno surafricano al encarcelarlo, era destruirlo, era doblegarlo. Por eso él fue sometido muchas veces a confinamiento solitario. Es decir, no solo está en una cárcel, sino que no puede hablar con nadie. Entonces él comentaba, llegó un punto en el que me vi a mí mismo empezando una conversación con una cucaracha. Hasta ese grado, es decir, ya la mente empezaba a flaquear, empezaba a resquebrajarse. Porque la mente humana no aguanta todo. Tenemos un límite en lo que podemos aguantar. Entonces, cuando uno se siente aislado, cuando uno se siente solo, cuando uno se siente abandonado, uno se resquebraja. Es muy importante, especialmente para las hermanas que están en situaciones de misión, o que tienen tareas donde uno puede sentirse muy solo. Porque a veces uno puede estar rodeado de gente y sentirse muy solo. La famosa soledad del poder, por ejemplo. En su discurso de despedida a la universidad, el actual rector, padre Carlos Mario, hablaba de eso. Ya me he referido a ese discurso en otras de estas charlas. Como a medida que se va subiendo en los niveles de decisión, pues va habiendo menos compañía. Entre otras cosas, porque algunos están esperando que te equivoques. Y esa soledad es muy dura, es muy pesada. Es muy importante entonces vencer esa soledad. Y uno de los caminos para vencer esa soledad, es descubrir otros que están preocupados por los mismos temas que a mí me angustian. Entonces, los documentos de algunos obispos en particular, de conferencias episcopales, actas de capítulos, encíclicas, exhortaciones apostólicas. Esos documentos me interesan. Pero yo no los leo simplemente como una obligación de, por Dios, salgamos de esa mentalidad. Todavía hay mucha gente, hay mucho sacerdote, que ve los documentos del magisterio, los ve como una especie de tarea. Yo los miro como un subsidio. Yo los miro como un recurso que viene a enriquecer, que viene a ampliar la mirada. Esto es particularmente válido, cuando los documentos mismos tienen una orientación tan pastoral, como es el caso de Evangelii Gaudium. Pero, no sólo, los documentos pastorales. El Papa Benedicto dedicó cerca de tres años a presentar figuras de los padres de la iglesia. Esas lecturas despejan la mente, abren. Es que uno de los problemas de estar en situaciones de confinamiento, de aislamiento, de soledad, es que la mente se va volviendo chiquita. El pobre Mandela, pobre en cuanto a lo que tuvo que sufrir, no que yo lo considere un santo, hay cosas muy graves en cuanto a Nelson Mandela. Él, como ya lo han comentado varios, fue un enemigo de la doctrina de la iglesia en la defensa de la vida. Gracias a él, o mejor dicho, por culpa de él, se destruyó mucho de la familia y avanzó muchísimo el aborto en Sudáfrica. O sea que Mandela no es un santo. Pero, evidentemente, en el sufrimiento que tuvo y en algunos aspectos de la causa por la que sufrió, es un ejemplo. Eso tampoco lo vamos a negar. Precisamente la historia. La historia te lleva a matizar. Es un valiente, es un héroe, en cierto sentido. Pero hay momentos, hay bastantes escenas en la vida de él que son de puro terrorismo. Tal cual. Es decir, producir daño a la infraestructura civil y potencialmente, y muy probablemente, a seres humanos inocentes. Eso es parte de la vida de Mandela. Entonces, salgamos de ingenuidades, por favor. Pero bueno, nuestro tema. Cuando uno está en un confinamiento, cuando uno está aislado, cuando uno se siente tan recluido, la mente se achica. Una de las virtualidades de la buena literatura, de la buena historia y de los buenos documentos es que ensanchan la mente. Uno puede estar en un lugar, como por ejemplo la vereda de Piedra Perdida, y allá en la vereda de Piedra Perdida, leer buenos libros y ensanchar la mente. Y mejorar los temas de conversación, porque si uno está con dos o tres personas que siempre hablan de los mismos dos o tres temas, al cabo de dos o tres meses uno está, más o menos, para que lo saquen en dos o tres pedazos. Hay que ensanchar la mente. Uno no puede considerar que su vida consagrada se reduce a las dos o tres personas con las que está, porque eso es enloquecedor. Ahora, yo he tenido la bendición de conocer los dos modos de vida. He estado en comunidades muy numerosas de mi provincia, como es Chiquinquirá y sobre todo Bogotá, y también tuve por cerca de dos años la experiencia de una comunidad pequeña, éramos tres. Pues si somos tres y nos dedicamos cada uno a mirar al otro, ¿y usted qué? ¿o qué? ¿o qué? ¿o cómo? ¿o qué? ¿para qué? Se vuelve muy triste la vida, se vuelve muy mezquina la vida. Muchas de las mejores lecturas, de las más instructivas, que yo haya hecho en los últimos años, las hice en ese tiempo. Además se juntó, como dice el dicho, para más piedra, se juntó el hecho de que por esa época, en este país, el fluido eléctrico estaba racionado. Entonces, calcule usted, van llegando a las seis y media de la tarde y se queda usted sin luz durante dos horas. No es que estuviera exactamente en la vereda de Piedra Perdida, estaba en la ciudad de Villavicencio, pero tú entiendes lo que te quiero decir, y estoy únicamente con dos hermanos, entonces ¿hay qué se hace? Pues una de las cosas es buena lectura. Te consigues un buen candil a leer, se aprenden muchas cosas, se ensancha la mente. Entonces, magisterio, buenas lecturas, hay que situarse, hay que situar los problemas, no podemos seguir siendo personas ajenas a los dramas que viven tantos de nuestros contemporáneos. Fíjate el ritmo que nos impone la Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II, una de las cuatro constituciones del Vaticano II, ya desde su primer número. Los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de los hombres de nuestro tiempo, son gozos, esperanzas, alegrías y tristezas de la iglesia. Entonces, yo no puedo evangelizar la juventud sin enterarme un poco de qué es lo que está sucediendo, qué dice la iglesia al respecto, cómo abordarlo, cómo aprovecharlo pastoralmente. Eso es lo que queremos decir con la palabra magisterio. Con la palabra discernimiento, que es la tercera que tenemos en el tablero, nos estamos refiriendo a un principio hermenéutico que ya se mencionó desde el comienzo de estas reflexiones. Ese principio es que yo no puedo declarar bueno todo lo antiguo, ni malo todo lo nuevo. Pero tampoco puedo declarar malo todo lo antiguo y declarar bueno todo lo bueno. La actitud de discernimiento, seguramente bajo la guía de nuestros legítimos pastores, tiene que acompañarnos permanentemente. Yo les cuento esto, cuando uno está en una confesión o en un diálogo, llamémoslo de cierta consejería espiritual, con una persona, y esa persona tiene que hablar de alguien más, por ejemplo una hermana con la que tiene dificultades, tensiones o problemas, yo me he dado cuenta de este fenómeno. Cuando la persona que habla solo tiene cosas buenas o solo tiene cosas malas que decir de la otra persona, yo tomo para mí como criterio, esta todavía no es la verdad. Esto todavía no es la verdad. Porque es lo mismo que sucede en las parejas cuando tienen problemas. Tú hablas con una esposa en el momento en el que su matrimonio está pasando por una crisis y ella no tiene sino cosas malas que decir de ese hombre. Lo único que tiene para contar es que es grosero, es que es agresivo, es que es alcohólico, es que... Lo único que tiene para contar. Lo mínimo que uno le puede preguntar es... Y usted, ¿y usted qué le vio entonces? En el momento en el que se enamoró de él, se enamoró porque decía, tan bello que se ve borracho. Seguramente que no. Entonces, fíjate como una visión puramente negativa, necesariamente está errada. Y seguro que si en esa misma crisis matrimonial hablo con el esposo, él no le ve sino defectos, errores, agresividad a la mujer. Entonces, cuando una persona habla de los jóvenes y no les ve sino problemas a los jóvenes, y los jóvenes que son irresponsables y son inestables y son vanidosos y son pura emoción y son inconstantes, bueno, y no le ve sino defectos a los jóvenes. Esa no va a ser una visión acertada. Ahí hay algo que anda mal. Eso no es. Pero, por supuesto, cuando se quiere presentar que en ellos está toda la esperanza y que ellos son la promesa y que ellos son el futuro, pues tampoco. Entonces, el discernimiento no es un proceso automático. El discernimiento requiere preguntas. Y las preguntas más sencillas que se pueden hacer para un discernimiento son ¿Qué de bueno, puntos suspensivos? ¿Qué de malo, puntos suspensivos? La posmodernidad parece que es como puro sentimentalismo, sentimentalismo barato, es irresponsabilidad, es pura subjetividad, es relativismo total, es aislamiento, es egoísmo colectivo. Entonces, hay que buscar para adquirir una mentalidad, o mejor, para adquirir un espíritu que sabe discernir, hay que hacerse muchas veces esa clase de preguntas. ¿Qué hay de bueno, qué hay de malo? Otra manera de preguntar eso es, ¿qué puedo aprender yo? ¿Qué debería tener yo? Es una pregunta supremamente antipática para hacer en el caso de las relaciones interpersonales. Pero a veces me he atrevido a hacerla, no me ha ido bien, pero me he atrevido a hacerla. Una persona que le tiene fastidio a otra, entonces se le hace esta pregunta, ¿Usted qué puede aprender de esa persona? Usualmente la persona que habla, está tan obnubilada, está tan obcecada, que no ve nada. Pero aunque en el momento en el que se le hace la pregunta, no vea nada, esa pregunta es muy importante. Sobre todo por un hecho. Muchas veces lo que nos fastidia en las otras personas es una proyección de lo que nosotros quisiéramos. Un ejemplo muy sencillo es en lo que tiene que ver con las observancias y lo que tiene que ver con los horarios. Hay personas que son bastante laxas en esos temas. Y por supuesto eso ha causado algún disgusto en una comunidad, sobre todo en una comunidad pequeña. Porque si somos tres y hay uno que no se levantó a la oración, pues ya casi la mitad de la gente faltó. Y entonces tiene un impacto fuerte en una comunidad pequeña. Si en una comunidad pequeña hay uno que le encanta llegar tarde, por distintas razones, esperemos que sean buenas y santas. Entonces tiene que llegar tarde y abrir el portón y ladra el perro y no sé qué y suena el candado y levanta a todo el mundo. Pues eso fastidia. O sea, es normal que los comportamientos incorrectos produzcan fastidio. Pero es que hay maneras de fastidiarse. A veces uno se fastidia un poquito más del límite, sobre todo porque uno quisiera hacer lo mismo. Y esa es una pregunta que hay que hacerse. Con mucha frecuencia lo que uno critica tan amargamente en las otras personas, es una proyección del hecho de que uno quisiera poder hacer lo mismo. Pero por aquello que los freudianos llaman el super yo, es decir, por la introyección que uno ha hecho de unas ciertas costumbres o palabras, o a veces por conservar una cierta imagen, uno es prisionero de unos comportamientos. Si yo tengo que guardar una imagen de que soy la persona que cumple, entonces queda muy mal que el superior pues llegue tarde. Entonces como el superior no puede llegar tarde, entonces le toca ver como los demás si llegan tarde. Entonces ellos si tienen derecho a llegar tarde, yo no tengo derecho a llegar tarde. Detrás de eso, si uno escarba un poquito más, uno tiene que llegar a esto, a lo que vamos a ir, lo del autoexamen. ¿Qué es lo que realmente me talla de tal o cual persona? ¿Qué es lo que realmente me fastidia? Entonces entremos en ese último punto. Porque esta enseñanza se llama para salir de la perplejidad. Entonces para salir de la perplejidad estamos proponiendo cuatro cosas. Conocer más historia. Aprovechar mejor los documentos del magisterio. Cultivar un discernimiento más profundo, más claro. Y cambiar de actitud. El cambio de actitud, porque el cambio de actitud es el que permite tender un puente con la otra persona. Fíjate que finalmente, en una comunidad, los que conviven son personas, no ideas. Entonces lo que tenemos que resolver es la convivencia y el llegar a ser comunidad, el llegar a ser unidad, que todos sean uno, decía Jesús, llegar a ser unidad con las personas. Y si se trata de hacer puentes con las personas, tengo que preguntarme cómo se construye un puente con una persona que me fastidia o con la que no me siento de acuerdo o que creo que representa lo que yo no tengo o lo que yo no quiero. Por favor, notemos una cosa. Cuando he hablado de modernidad y de posmodernidad, creo que todos hemos asociado modernidad o mentalidad próxima a la modernidad en aquellas personas que somos un poco mayores. Y en cambio, gente más posmodernas serían los más jóvenes. La verdad es que la mayor parte de las personas que en estos momentos tienen 25 años o menos, la mayor parte de esas personas, es decir, las personas para las que el comunismo nunca existió, las personas que no han conocido otro lenguaje sino el de la tecnología, las personas que aprendieron a leer ayudados por pantallas de computador o de internet, la verdad es que la gran mayoría de esas personas se ubican muy bien en la realidad postmoderna que hemos explicado. Pero hay excepciones. Yo conozco jóvenes bastante, bastante conservadores, porque también en la historia humana hay movimientos pendulares. Entonces, así como hay jóvenes que son de estilo muy posmoderno, también hay jóvenes que son de estilo supremamente tradicional, mucho más tradicionales que yo, lo cual alguien dirá que es bastante. Hay jóvenes que incluso, diría uno, se pasan a un extremo casi fanático en algunas cosas. O sea que en esto de las edades hay que tener cuidado. Y lo mismo, se encuentra uno personas, ya de ciertos años, incluso unos cuantos mayores que tienen gran edad pero que están viviendo su segunda o tercera adolescencia. Y en su calidad de neoadolescentes son bastante postmodernos. Así, por ejemplo, resultó un padre que tenía por ahí una relación bastante turbia con una mujer, cuando el asunto sale a luz pública, le preguntan, bueno, y el caso de su relación con la señora tal que. Bueno, es una relación postmoderna. Él tenía su relación postmoderna. Pero finalmente, más allá de las edades, de lo que se trata es de cómo se logran construir puentes que nos permitan crecer en la unidad. Y a eso es a lo que alude, sobre todo, el cuarto punto, que es un poquito más extenso que los anteriores. Creo que las cuatro sugerencias que están puestas ahí son de utilidad permanente. Autoexamen, diría la doctora de Siena, conocimiento de ti mismo. Me siento disgustado, iracundo, incómodo. Bueno, ya es un adelanto. Que sepas cómo te sientes. Ahora da un paso más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te fastidia? ¿Qué es lo que te talla? ¿Qué quisieras cambiar? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Esa ruta, que es la ruta del conocimiento de sí mismo, no se puede omitir. No se puede omitir. Entre otras razones, porque en el conocimiento de uno mismo, y si en una comunidad, cada quien hiciera lo propio, nos vamos encontrando. En el conocimiento de uno mismo, uno llega a realidades de indigencia, de incoherencia, de pecado, de ignorancia. En el conocimiento de uno mismo, entonces, uno empieza a encontrar puentes que primero están pintados de negro y después de blanco. ¿Qué quiero decir con eso? Los puentes pintados de negro son descubrir que más allá de las etiquetas que nos pongamos, preconciliar, posconciliar, de derecha, de izquierda, moderno, posmoderno, demasiado intelectual, demasiado sentimental, demasiado primario, demasiado secundario, demasiado dinosaurio. Más allá de las etiquetas, las realidades que uno va descubriendo por dentro, permiten tender los puentes negros. ¿Los puentes negros cuáles son? Yo soy un pecador, tú también. Es decir, ya hay algo que nos une, solidarios somos en el hecho triste, pero real del pecado. Solidarios somos en el hecho de nuestra indigencia, solidarios somos en el hecho de nuestra condición mortal, solidarios somos en las necesidades más profundas. Como les decía, a partir de estas últimas misiones, he tenido bastante más cerca que en otras oportunidades, gente joven, así bien posmodernos. Es duro. Porque claro, yo vengo de una mentalidad y vengo de un mundo muy diferente, y tal vez el temperamento también entra ahí. Pero es un ejercicio buenísimo. Porque, cuando ya uno entra con el ser humano, más allá de las etiquetas, que eres moderno, posmoderno, que eres dinosaurio, que eres un pollito, que, más allá de todas esas etiquetas, en ese ser humano, hay un ansia de felicidad, hay un ansia de sentido, hay un ansia de compañía. Yo siento lo mismo. Tal vez la persona lo formula de otra manera, trata de resolverlo de otra manera. Tal vez la manera de encontrar una relevancia social, en el mundo posmoderno, es tratar de ser agradable y simpático. Ese es como el dogma. Se nota mucho, en la presencia que tanta juventud hace, en las páginas de Facebook. Es tratar de ser siempre agradable, siempre simpático, siempre con una anécdota, siempre con un apunte, por aquello que dijimos, es que si no me bloquean. Entonces, ellos buscan, la relevancia social, por ese camino. En otras épocas, la relevancia social, se buscaba, por ejemplo, con la aristocracia. Sepa y entienda, que yo pertenezco, a los, Uricochea Bárcenas. De los cuales, hay ocho, en el país. Entonces, la relevancia, en tiempos pretéritos, hace 70 años, 80 años, dependía muchísimo, de los apellidos. Yo ni sé si los apellidos, Uricochea Bárcenas son, o no son muy importantes. Un joven te escucha, yo soy un, Uricochea Bárcenas. Ah, y tiene Facebook. O sea, si usted va a buscar, su relevancia, con sus apellidos, se equivocó, el patio, hermano. En una época, era muy importante, es que las lenguas, también van cambiando. En una época, era importantísimo, saber francés. Todavía, en mi secundaria, se le daba, más importancia, casi al francés, que al inglés. Yo me acuerdo, el famoso librito, ese azulito, de la lengua, de la civilización francés. Eso era muy importante, el librito, y el librito, y el francés. Los tiempos pasan, y ahora, if you don't speak English, you're in trouble. ahora el tema es inglés. Entonces, va cambiando. La manera de ser relevante, la manera de buscar felicidad, la manera de ser importante, la manera de buscar compañía, cambia. Entonces, en la cultura inglesa, la manera de encontrar compañía, es por medio de un club. La gente hace un club, para cualquier cosa. Esa cultura anglo, está muy presente, también en Estados Unidos. La manera de solucionar la soledad, es asociarse con otros, que tengan intereses, o aficiones parecidas. Yo pertenezco, a la sociedad, de rotadores, de balones, de baloncesto. Entonces, tienen una revista, y todos saben rotar balones, y el otro rota dos balones, y así se asocian, y así salen de la soledad. Eso en nuestra cultura, no funciona. La gente no se afilia a un club, ni se suscribe a una revista, para salir de la soledad. Probablemente, lo que hace, si va a hacer un club, es un club, de microfútbol, ahí en la cancha del pueblo, y se acabó el problema de la soledad. O se va a tomar, a la tienda de la esquina, unas polas. Entonces, es importante, y ese es el verdadero fruto, del autoexamen, darnos cuenta, de nuestra común naturaleza humana. Y cuando este ejercicio, se hace a fondo, uno empieza a sentir, que incluso más allá, de los caminos, de estado de vida, pues nos vamos encontrando. Yo he contado varias veces, es la historia de dos mujeres, amigas entre ellas, de las cuales, una se hizo religiosa, y la otra, se casó. Muy buenas amigas, y entonces, cuando hizo su profesión, perpetua, con toda la simbología, matrimonial, que a veces tiene, cuando hizo su profesión, perpetua, una de las dos amigas, la otra, asistió a la ceremonia, y luego, cuando esa, se casó, la religiosa, fue a la boda. Y comentaban, estas dos amigas, tu ceremonia, me ayudó a entender la mía, cada una decía de la otra, tus votos, me enseñaron, la santidad de mi matrimonio, tu matrimonio, me enseñó, la dimensión de mi entrega a Cristo. Así tiene que ser, esos son puentes. A veces nos encerramos, que ese es el principio, y la mamá de todos los clericalismos, a veces nos encerramos en que, la realidad, de la vida religiosa, la realidad del célibe, la realidad, de la gente virginísima, pues está muy bien, que vivamos, nuestra castidad, y nuestros votos, pero seres humanos, seguimos siendo. Entonces, seguiremos necesitando, ayuda, compañía, escucha, buscamos felicidad, buscamos plenitud. ¿Qué será que los grandes santos, más allá de su estado de vida, han sabido conectar, con todos los demás? Por dar un ejemplo, al azar, Santa Catalina. Santa Catalina, desde los 6, 7 años, parece que no pensaba, en otro esposo, sino Jesucristo. Y así vivió, y así murió. Pero, qué manera tan hermosa, tan cercana, de ser amiga, de mujeres casadas, y de entender, las alegrías, y las dificultades, y las tareas, del matrimonio. Eso es prueba, de una persona, que realmente se conoce. Porque es que, en últimas, las diferencias, incluso, en esos estados de vida, siendo tan notables, no cambian los hechos, más profundos, y fundamentales. Entonces, yo miro, por ejemplo, mis hermanos, todos los cuales, son casados, y yo descubro, en ellos, muchas realidades, semejantes a las mías. A mí me gustó mucho, lo que dijo el Papa, a las religiosas, recordándoles, que tenían que ser fecundas. Porque acuérdate, que hay un modo, de pensar la castidad, únicamente, como prevenir, prevenir, evitar, encerrarse, cuidado, muros, más altos, rejas, más altas. Hay un modo, de entender la castidad, así. Y por supuesto, que hay que tener, la prudencia del caso. Pero la verdadera castidad, no termina ahí. Es fecundidad, en el amor. Es un camino, de amor. Entonces, la persona que realmente profundiza su voto de castidad, se descubre fecunda. No ha parido a nadie, y sin embargo, se sabe fecunda. Y entiende a una mamá, porque la mamá es fecunda, de otro modo. Entonces, el autoexamen, el conocimiento de sí mismo, el profundizar en esas necesidades, y carencias, incoherencias, más hondas, es básico. Porque es lo que permite conectar. Además, cuando tú vas a evangelizar, si el único modo de vida, que a ti te interesa, y el único modo de vida, que tú conoces, es el tuyo, la gente va a sentir, que tu discurso, no les rosa. No les rosa, no les toca, para nada. Entonces, verdadero y profundo, conocimiento de sí mismo. Segundo, la humildad. Es una de las enseñanzas, que dejan, algunas tendencias, en la posmodernidad, ya lo dijimos. No quiere decir, que todos los posmodernos, sean humildes, ni más faltaba. Pero la humildad, ¿qué queremos decir, con humildad aquí? Queremos decir, que sepas relativizar, tus seguridades, los triunfos, de tu generación. Receta, para dividir, una comunidad, prácticamente infalible. Si usted, quiere dividir, una comunidad, por ejemplo, porque quiere despedazarla, porque quiere destruir, la comunidad, de piedra perdida. ¿Cómo se divide, una comunidad? Dedíquese, a ensalzar, lo que se hacía, en su tiempo. Lo que se hacía, a su manera. Es que, como nosotros, si tuvimos maestra, yo he tenido, a la vista, yo me he encontrado, con peleas de esas, discusiones de esas, entre frailes. Nosotros, como si tuvimos maestro, maestro de novicios, que realmente, nos abrió la mente. eso divide. Si tuviste un buen maestro, novicios, o si tuviste una formación, sólida en lenguas clásicas, o si tienes una gran habilidad, para la tecnología, o si tienes una gran capacidad, para ser amigos, o si entiendes, muchos de los problemas, del mundo contemporáneo, todas esas son fortalezas. Pero, ¿qué manda la humildad? La humildad manda, agradece las fortalezas, y utilízalas, pero no las exhibas, ni las utilices como armas, para derribar a otros, para humillar a otros, para disminuir a otros. Tienes unos estudios, maravillosos, bendito sea Dios, pero no uses tus estudios, para achicar, a los que no los han hecho. Tienes una gran capacidad, para la informática, y vuelas en esos computadores, y utilizas todos esos aparatos, maravilloso. No utilices eso, para despreciar a nadie. Ahí es donde está la clave, esta humildad. Fíjate que si en una comunidad, vamos llevando este lenguaje, entonces nos vamos dando cuenta, que las barreras van cayendo. Porque las barreras, no las forman las cosas, las barreras, las forman las actitudes. Si tú sabes manejar computadores, mucho mejor que yo, Dios te bendiga, pon eso al servicio de los demás. Pero no conviertas eso, en un arma arrojadiza, para humillar a otros, para disminuir a otros. Con ese solo recurso, ya podríamos vencer muchas, de las tensiones más agrias, de tipo generacional. Ya las podríamos vencer. Luego, la caridad. Utilizo la palabra caridad, y no simplemente la palabra amor, para distinguir caridad, de otros sentimientos, y de otros afectos. Por ejemplo, yo no estoy hablando aquí, de empatía, ni de simpatía. Siempre habrá gente, que a uno le cae bien, espontáneamente, gente que a uno le cae mal, y uno no sabe por qué. Eso siempre sucede. Hay personas, que uno las ve, y uno dice, ay, qué gafas tan ridículas. Y la otra persona, no ha abierto la boca. Pero ya, por las gafas, ya. Ay, es que ese caminaito, que tiene un caminaito, y una cosa. Mire, uno por el caminado, por las gafas, por la risa, porque se ríe muy duro, porque se ríe muy pasito, porque se tapa la boca, cuando se ríe, porque no se la tapa. Entonces se ríe, y se le ve la espinaca. Que no se sabe, ni de cuándo era esa espinaca. Entonces, uno no sabe, ni por qué le cae bien, ni por qué le cae mal la gente. Según dicen algunos psicólogos, esa clase de reacciones, dependen, de las asociaciones mentales, que uno hace con personas del pasado. Por ejemplo, yo de niño, tuve una profesora, que era muy robustica ella, y era una mandona, y era una tirana, y era no sé qué. Entonces yo tengo eso, guardado allá en el disco duro. De repente me dicen, mira, te presento a la madre superiora, preciso, voluminosa ella. Antes de que la madre superiora, abra su boquita, ya me cayó mal. Ya me cayó mal. ¿Por qué? Por una asociación mental, de la cual la pobre madre, no tiene la culpa. ¿Ya qué culpa tiene? De que haya habido otra gorda, en tiempos idos. Porque yo tuve una profesora, que era muy gorda, que cuando se caía de la cama, se caía por ambos lados. Bueno. Entonces, ¿la caridad qué es? La caridad no se refiere a simpatías humanas, porque siempre habrá gente que a uno le caiga mal. La caridad la describe muy bien San Carlos Borromeo, en su carta al clero, texto que sale en el oficio de lecturas del 4 de noviembre, al cual hemos aludido algunas veces. Piensa con qué sangre fueron lavadas las almas. La manera de cultivar la fraternidad, no es quiénes son de mi cuerda y quiénes no. Quiénes son de mis afectos y quiénes no. Entonces, de mis afectos son 73 kilos para abajo. Hermana, que supere los 73 kilos, que pierda toda esperanza. No, la caridad no se define, ni por la inteligencia, ni por los estudios, ni por la manera como me trata. La caridad brota de la certeza de que Dios ha dado a su hijo por esa persona. Ese era el lenguaje que utilizaba San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, uno de los grandes realizadores del ideal de Trento. San Carlos Borromeo, hablándole a sus curas, les decía así. Es muy importante eso, muy importante. Entonces, cuando hablamos de caridad, estamos hablando de amor que se saca del corazón de Cristo. Y el amor que se saca del corazón de Cristo es el que toma en consideración quién es esa persona para Dios y qué plan tiene para Dios. Qué plan tiene Dios para esa persona, quiero decir. Y por último, fíjate que pongo en último lugar el diálogo, indicando que hay que hacer primero la tarea, el conocimiento de sí mismo, la humildad, la caridad. Por supuesto, no lo escribí aquí, me hizo falta, gravísimo. La caridad desemboca en la oración. Una anécdota que se cuenta de San Francisco de Asís, que la hemos mencionado quizás en otras oportunidades, es la de aquel fraile que era motivo de disgusto por numerosas actitudes, un fraile que con su manera de ser y su manera de obrar era una verdadera carga para la comunidad y la gente ya no sabía qué hacer con él y le decían al padre Francisco, haz algo y este no hablaba y no hablaba y no hablaba. Un día habló y lo corrigió. ¿Y por qué te tardaste tanto en hablar con él? Si llevaba tanto tiempo escandalizando y fastidiando a todo el mundo. Y él decía, responde Francisco, porque necesitaba amarlo más. La manera de hablar, nuestro hablar tiene que salir del amor. El hablar que salga del desahogo va a empeorar el problema. Lo peor que puede hacer uno en la convivencia fraterna, especialmente si es superior, es seguir la ley de la olla de presión. El día que eso estalla, estalla mal. Entonces, por una parte no hay que dejar acumular tanto, pero por otra parte, y esto es lo más importante, mi hablar no puede ser simplemente un desahogo. Si yo hablo para desahogarme, agravo el problema. Si yo hablo porque amo, me pongo en camino de solución. Entonces hay que tener cuidado. La caridad debe desembocar en oración. Hay que orar. Un número sorprendente de superiores se olvidan de este principio tan sencillo. Hay que orar por la comunidad. Vuelvo a recordar las palabras que se dicen del profeta Jeremías. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Y hay que orar mucho por la comunidad. Fíjate que dijimos en su momento que uno de los principales sufrimientos del superior o del formador es ver que la persona no da el paso y por eso dijimos que era como dirigir un parto con mensajes de texto. eso es difícil porque no puedo hacer la fuerza, pero sé que hay que hacer la fuerza. ¿Qué se hace ahí? Hay que orar. El que tiene poder en los corazones es el Señor. Hay que orar. Hay que orar más. Mucho más. Después de que se ha pasado por el conocimiento de sí mismo, después de que hemos hecho la revisión de la humildad, no se trata de exhibir lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo conozco, lo que yo viví, porque yo sí, yo sí. Ya se ha pasado por la caridad. Estoy buscando el bien de mi hermano. Estoy buscando amor en las entrañas de Jesucristo. Estoy suplicando su bendición porque sé que mi hermano es valioso ante Dios. Tanto que Cristo derramó su sangre por redención de mi hermano. Después de que se ha hecho toda esa tarea, ahí sí vamos a dialogar. El diálogo, ahí sí puse la palabra, debe tener ante todo características de pregunta. Hay un país que quiero mucho, México, que me fascina por sus dichos y porque hay cosas que solo encuentro en ese país. Por ejemplo, hay toda una campaña en muchos lugares en México contra el verbo suponer. Entonces, estuve en un encuentro de jóvenes universitarios como parte de una misión en San Luis Potosí este año y a cada muchacho le ponían una especie de cartelito, una especie de escarapela que no era su nombre sino su manera de presentarse ese día. Una dinámica interesante. Entonces, ahí no ponía el nombre sino ponía una consigna, un lema, una palabra, una frase, algo que significa mucho para mí. Esa es mi manera de presentarme ante los demás. bueno, el joven que me recibió cuando llegué a esa universidad tenía una escarapela, un cartelito con esta frase, hoy no supondré. ¿Por qué? esa guerra contra el verbo suponer porque resulta que todos los malos entendidos es porque haz que yo supuse, haz que yo supuse, no suponga tanto, pregunte, no suponga, pregunte, no crea que usted es Balaam. ¿Cómo se presenta Balaam que tenía pocas virtudes y bastante contaminadas? ¿Cómo se presentaba Balaam? Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de los ojos perfectos. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay muchas hermanas que son hermanas de Balaam. Tengo ojos perfectos. No tengo que preguntarle nada a nadie. Yo me doy cuenta, yo lo veo todo, todo lo veo. Yo me doy cuenta de todo. Normalmente las personas que creen que se dan cuenta de todo son personas que están llenas de suposiciones. Claro, ahí va, ahí está llamando la atención. Ese es tu diagnóstico porque tú supones que si hablas con la persona resulta que es que faltaba confianza y resulta que es que nunca te había dicho y resulta que es que tiene un hermano que se está muriendo de un cáncer. Entonces, sus actitudes, su rostro preocupado no era llamar la atención, es que tiene un hermano que está agonizando. Ah, pero es que yo supuse, yo como veía esa actitud, es que como no hablan, como no hablan, pues yo supuse. Yo creo que es bueno por lo menos una vez al año ponerse el cartelito de ese muchacho. Hoy no supondré. No voy a suponer. ¿Cómo se daña la comunicación entre los esposos? Se daña por el verbo suponer. Ah, pero es que yo supuse que tú, ah, pues es que yo había supuesto, hoy no supondré. Salgamos del verbo suponer. No creamos que somos Balaam, oráculo del hombre de los ojos perfectos. Yo veo todo, todo lo veo, yo callo. como una hermana que duró media hora explicándome por qué el Señor la recluía en el silencio. Media hora me explicó por qué tenía que guardar silencio. Bueno, entonces hay hermanas que son así, yo todo lo veo y lo sufro. Aquí nadie me aprecia, pero cuando yo me muera ahí sí se darán cuenta. Como esa hermana que se murió, pero antes de morirse le preguntaron qué quería en su lápida y dijo pongan esta frase, ¿se dan cuenta que sí estaba enferma? Hoy no supondré la persona que ve y calla se equivoca. Ver y callar es importante, pero no quitemos la importancia del preguntar. Hay que oír la versión de la misma persona. Como decía otro con su refrán, hasta un reloj parado acierta dos veces al día. Tienes razón. Todo el mundo en algo acierta. Pero para la mente humana y para el corazón humano y para el orgullo humano es muy cómodo condenar, muy cómodo. Ay, es que esos vejestorios, esos dinosaurios, es que tenemos unas hermanas que vienen del precámbrico superior. Hay que salir del verbo suponer. Cuando se empieza a preguntar y cuando se empieza a conocer a dónde debe llegar uno y con esto terminamos. Uno debe llegar a entender siquiera un poco cuál es la carga que el otro lleva. El refrán dice nadie sabe la sed con la que otro camina. Yo puedo sentir que he empezado a escuchar a una persona cuando empiezo a percibir en toda su profundidad y dimensión la carga de cada vida. Eso te aseguro que ya tiende el puente blanco. El puente negro es todos somos pecadores todos tenemos necesidades todos nos equivocamos todos tenemos incoherencia del puente negro pero hay que atender también el puente blanco en todas nuestras vidas hay esperanza y lo que podría parecer una desgracia que somos tan distintos se convierte en una bendición porque quiere decir que hay vitalidad la frase de santo tomás de aquino al final de la primera parte de la suma sigue siendo cierta dijo santo tomás quiso dios hacer una pluralidad de criaturas porque ninguna puede retratar completamente la abundancia de su ser entonces las diferencias generacionales y de temperamento que podrían ser un riesgo se convierten en una gran bendición gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que podrían ser ahora y siempre por los siglos y los siglos amén que podrían ser que podrían ser seguros y